Hola chedes, bienvenidos de nuevo a mi canal La Cuchara de Alma. Como ya sabéis, yo soy Manuel Bellido y hoy os vengo a preparar una receta de cocina tradicional. Es una pierna de cordero asada al horno, que espero que os guste, de manera fácil y sencilla. Como ya sabéis, en la descripción tenéis toda la receta completa, paso a paso, con los ingredientes. No olvidéis escribir vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestras sugerencias, así como algún plato que queráis que preparemos en el canal para que podáis verlo. No olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para poder estar informado de todas las novedades que vamos a ir haciendo. Espero que os guste este vídeo y sin más, ¡encendemos juegos! Pues hoy vamos a preparar una pierna de cordero al horno con patatas, deliciosa, con pocos ingredientes y una receta muy sencilla. Entonces los ingredientes serían los siguientes, una pierna de cordero de aproximadamente un kilo o un kilo por cientos, un vaso de vino que tenemos aquí, de vino blanco y un vaso de agua. Tenemos una cabeza de ajo partida a la mitad, ahí como veis cortada a la mitad, unas hojitas de tomillo, manteca de cerdo, la manteca de cerdo si no tenéis no pasa nada, se puede sustituir por aceite de oliva, ¿vale? Pimienta, sal y aceite de oliva virgen extra. Primero pelaríamos nuestras patatas. Estas patatas las podemos poner también. Muchas gracias. Vamos a cortar. Aguar. Y ah, ahora. Prepairemos y adaptamos. Eso es muy importante, así que estamos utilizando a la carne. Y ahora, cuando lo empiezo de cerdo, vamos a ir ams a hacer, Vamos a cortar. Y ahora vamos a cortar. 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 Con esta fuente de horno, tomamos aceite y colocamos en toda la parte de la panza. Cogemos las piernas de cordero siempre por la parte de la parte de abajo. Por otro lado voy a meter el agua y ahora lo voy a hacer con la pierna y sobre la panza. Y ponemos la pimienta. Y ponemos la pimienta. Y colocamos esto abajo, la parte de atrás y el tobillo. Ya tendríamos nuestra pierna de cordero. Y ahora la meteríamos en el horno a 150 grados durante una hora. Ahí hemos metido nuestra pierna de cordero a 150 grados. Le vamos a poner aproximadamente una hora. A la media hora, cogemos con su propio jugo un poquito. Como veis, ha transcurrido una hora. Ahora vamos a proceder a darle la vuelta a la pierna. Lo pondríamos así. Y vamos a salpimentar por este lado. Y ahora lo meteremos en el horno otra vez. Unos 40 minutos a la misma temperatura a 150 grados. Hemos sacado la pierna. Hemos sacado la pierna. Ahora es el momento de echar la manteca. Y la meteríamos otra vez al horno, y como hemos dicho, a 200 grados, y ahora ya si, lo ponemos a 200 grados, y le vamos a dar 30 minutos. Ha terminado el tiempo y hemos sacado nuestra pared y mirad que pintaza tiene. Conjienta por arriba, sus patatas, que veáis como huele. Bueno, espero os haya gustado, y como siempre os digo, no olvidéis suscribiros a mi canal. Gracias por ver el video.